Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo, esto es un vídeo extra os traigo las compritas de otoño pues en general que compro en diferentes tiendas, tengo cositas de pesco, de shane que merecen mucho la pena la decoración de otoño en shane y cositas de primar, así que si no te quieres perder pues todo lo que te voy a enseñar para ya ponernos a decorar ya, ya, ya pues el salón, la cocina, lo voy a poner en diferentes puntos de mi casa que todo lo veréis porque grabaré las decoraciones pues quédate donde está y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, voy a empezar enseñando las dos cosas de primar que esto ya lo enseñé en un vídeo que hice el tour de la tienda compré una corona maravillosa que veréis en una foto por aquí, preciosísima en primar compré esta velita que me salió a 4€ compré, sí, a 4€, esta también me salió a 4€ que ya la visteis en el otro vídeo y unas velitas en tono marrón anaranjado que también creo que van a quedar espectacular cuando monto una mesa de otoño eso lo compré en primar que ya lo enseñé en un vídeo pasado enseñando todo el tour de la tienda que si no lo has visto, pues más en detalle ves todo lo que hay en primar en el vídeo que ya subí al canal luego he comprado fundas de cojín en Shein en Shein merece muchísimo la pena comprar las fundas de cojín para otoño porque tú ya tienes los rellenos y en las fundas bueno, es que os lo voy a enseñar porque es que me ha costado nada y menos de precio y he comprado fundas monísimas, yo todos los años decoro y con las fundas de cojín se decora mucho y puedes cambiarlas, pues eso, muy fácil las decoraciones sin necesidad de acumular, pues yo que sé, figuritas y cosas las fundas de cojín se doblan, no ocupan nada y te cambia mucho la decoración de casa tenéis fundas desde 1,25€, ¿vale? yo he comprado un pack de 1, 2, 3 y 4 fundas de cojín por 6€, que si le meten los códigos de descuento que yo siempre tengo código de descuento en Shein Elena García 15, esto lo he comprado yo con mi dinero pero bueno, Bombonazo 15 o Elena García 15 o hacen 15% de descuento en toda la web sin mínimo de compra yo he comprado este pack que te trae estos 4 cojines estos los quiero yo o para la zona de abajo de la cochera o para el exterior, para el exterior, para el patio que tengo un conjunto de sillones, pues también darle un toque otoñal que también os grabaré algún reel por Instagram que si no me sigues, pues te invito a que me sigas o por el canal de blog lo enseñaré, ¿vale? viene, se compone de este cojín que trae, estas letras en tono naranjita luego trae otro que ha estampado, que es este de aquí con calabazas, que me parece también muy mono otro que trae otra letrita, otro mensaje this is us, y otro con calabaza y la camioneta os enseño el cojín de cerca para que veáis la calidad de la tela es como tela de saco, ahí se aprecia y el dibujo, el dibujo pintado en la tela trae su cremallera para que lo puedas desenfundar y lavar y me parecen monísimos, pues ya os digo para la zona del exterior o para la zona de abajo de la cochera luego para el salón, que vais a ver muchos cambios este año en el salón vamos a hacer cambios que tenía, llevaba años tenía muchísimas ganas de hacer esos cambios pues este año se ha dado la oportunidad y los vamos a hacer y para el sofá del salón he cogido este pack de dos esto venía junto, también creo que ha salido en torno a 5,70€ o algo así sin los descuentos pues el pack de dos salía en torno a los 6€, ¿vale? y venía junto uno de ellos es este cojín, que este ya sí es tela más de lona y trae todas las florecitas bordadas creo que tiene unos colores muy otoñales porque combina el gris con el marrón con el mostaza y luego lo han combinado con este entre marrón y naranja como un naranja quemadito pues ya veis que la combinación de los dos creo que va a quedar muy, muy, muy otoñal y me parece finísimo y muy mono y quería cambiar este año de tanto calabaza porque yo tengo mis cojines también de Shein todos bordados con calabaza pero por darle un toque que no se viese cargado de tanta calabaza quería este año como cambiar un poquito luego he pedido este otro que es de lo económico es de 1,75€ que este lo quiero para la salida de mi cocina que tengo también como, pues eso, un sofadito, un sillón con una sombrilla muy mono y ahora en otoño lo utilizo mucho y me salgo mucho a desayunar ahí incluso a trabajar con el portátil y quería darle un toque otoñal es lo mismo es de esta tela de saco gruesita que para el exterior va fenomenal y el dibujo me pareció precioso 1,75€ y la joya de la corona respecto a la funda de los cojines porque me chifla esta creo que costó 5€ y algo esta funda es la más cara de todas pero es que me parece preciosa dice agradecido o agradecida y tiene este marroncillo naranja quemado con las letras en crema pero las letras son con relieve en tono crema precioso estas las quiero poner en el salón junto con esta o sea, creo que puede quedar muy mono, muy mono esta en un extremo del sofá en el salón y esta en el otro extremo o en el sillón o ya lo veréis, ya lo veréis en los vídeos de decoración que creo que va a quedar buenísimo pero este año me apetecía voy a decorar en tonos tierra en tonos pues típicos de otoño pero me apetecía no meterle tanta calabaza a respecto a los cojines a la decoración vale y ahora me voy con pesco en pesco tienen cosas monísimas de otoño monísimas, monísimas, monísimas en pesco había cosas monísimas y me traje unas cuantas a ver, lo primero que os enseño es esta velita tenía un montón de velas pues estilo otoñales o marrones a ver, voy a sacar las cosas que no estoy yo haciendo aquí ruido con la bolsa ahí está vale tenían velas monísimas en tonos marrones en tonos pues mostaza naranjita de vela pero a mí me enamoró esta de aquí esta de aquí que la podéis ver es como blanquita trae la pegatina esta con las letras en dorado tiene un precio de 6 euros no sé si se ve hay que mirar el precio en España 6 euros y lo que más me gustó una vela de 3 mechas es grandísima lo que más me gustó es la tapa que es de maderita y la abre y tiene sus 3 mechas con 3 fueguecitos huele como a pino a piña a pino como si estuviese andando en un bosque me encanta el olor que tiene luego no sé si encendida olerá igual pero apagada me encanta como huele y me gusta mucho pues eso que tú pones la tapita así cuando la tienes encendida y te decoro un montón y si la pones encima cuando ya la tengas apagada pues también se queda súper bonito decorando esta va a estar bien en el salón y bueno no doy más pistas no doy más pistas esa costó 6 euros luego cogí este gangazo que es un camino de mesa que me pareció también muy otoñal mirad que bonito tiene como un verdecito grisáceo quemado y es un camino de mesa para pues para la mesa luego esto tú le pones tus calabacitas y tus piñas por encima y esto queda súper otoñal ahí creo que lo podéis ver mejor el dibujo y bueno ahí ya podéis ver el precio que tenía un precio de 5 euros y estaba al 50% de descuento se quedaba en 2,50 que me parece que está fenomenal 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 lo voy a abrir para que lo veamos bien el estampado pero vamos por 2,50 no dudé en traérmelo tiene una medida de 35 por 1,70 es decir perfecto para una mesa de salón perfecto a ver si puedo sacarlo sin rajarme una mano que los cartoncitos estos parece que no pero bueno el camino es este bien planchadito vaya a ver luego en el salón que bonito quedará este es que me parece precioso y muy 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 elegante ya veis que este año le voy a dar un toque diferente porque todos los años decoro con calabazas con muchas calabazas y muchas de vosotras sé que no os gustan las calabazas y me decís ay es que tantas calabazas no me gustan porque parece todo lleno de calabazas que el otoño para mí son piñas calabazas pajaritos ardillas bellotas piñas y yo decoro con todo pero siempre voy a decir lo de las calabazas lo de las calabazas y bueno este año voy a dar el gusto y voy a decorar sin tanta calabaza en figuritas sí pero en cojina o sea que se repita tanto calabaza aquí allí allí pues no y luego me encontré estas fundas de cojín en pesco también que tienen una calidad brutal estas tienen un precio de de 4 euros ahí podéis verlo el precio de 4 euros y es de la colección esta green igual que la vela y me parece que tiene un estampado aparte del tacto que es precioso tiene un estampado muy 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 fino os lo acerco para que lo veáis con la luz no sé si se apreciará tanto pero tiene como un estampado damascao precioso eso por adelante y por detrás es de terciopelo en tono crema no sé si las pondré son de tamaño 45 por 45 no sé si las pondré en el sofá o las pondré en la cama con otra de calabaza delante ya veréis las decoraciones ya lo veréis todo en el canal pero bueno no me quiero adelantar pero me parece que queda también muy combinable si lo pusiese en el sofá con el camino de mesa porque tiene como el estilillo no es igual pero el estilo y bueno chicas este ha sido un vídeo muy cortito pero quería enseñaros las compras así en en conjunto de otoño por si algo os gusta que lo podáis coger ahora porque luego ya sabemos que las cosas arrasan y que y que no es más difícil encontrarla porque nos vamos a meter ya de lleno ya de ya de ya de ya solo me quería pasar un ratito aquí con vosotras porque nos vamos a meter ya a decorar todas las estancias todas las habitaciones bueno por ahí podéis ver alguna que otra calabaza ya yo mi casa la voy poniendo las estancias todas con toquecitos y me encanta y me hace feliz así que cada una que haga lo que le haga feliz y ya está yo estoy aquí para entretener un ratito y ya que ya nos vamos a poner a decorar toda la casa pues eso la cocina el salón la sala la entrada los dormitorios todo y luego ya al final os haré un tour de otoño de mi casa así que nada que os espero aquí en el canal como cada día y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo enorme y chao Gracias por ver el video.